Berlín, marzo de 2017, estación de Hakechamacht. Tres delincuentes se dirigen al Museo Bode. Su objetivo, la moneda de oro más grande del mundo. Pudieron entrar por una ventana. 3 de noviembre de 2019, dos hombres fuerzan la entrada al tesoro de los reyes sajones y roban joyas de inestimable valor. En ambos casos, suponemos que a los responsables solo les importaba el valor material. Para recuperar patrimonio artístico robado, a veces se ofrecen y se pagan rescates millonarios. Ellos tienen las joyas y nosotros el dinero. Ellos quieren el dinero y nosotros las joyas. Mucho valor, poco riesgo. Una y otra vez los museos son la escena del crimen. Los ladrones de arte no tienen escrúpulos. Si robo algo, ni me avergüenzo ni me disculpo. No me lo agradezco. Este es el Palacio de Dresde. Aquí residieron reyes, príncipes electores y Augusto el Fuerte. Y aquí tenían sus arcas, por supuesto. Siempre fue un lugar donde no solo se hacía política, sino también cultura y donde se juntaban tesoros sumamente valiosos. Hoy el Palacio es un museo. Las riquezas de los reyes sajones le pertenecen al pueblo y es uno de los museos de arte más populares de Alemania. Cada año, 700.000 visitantes admiran los tesoros de la bóveda verde. En noviembre de 2019, el museo sufrió el mayor robo de obras de arte de la historia de Alemania. Por lo visto, los ladrones cortaron en una de estas ventanas, con una tijera hidráulica, un trozo de la reja, tres de los rombos que se ven ahí. Luego lo volvieron a colocar. Eso lo hicieron un día o dos antes del robo. El tesoro del palacio, conocido como la bóveda verde, es un museo abierto al público. Antes del robo, los ladrones exploran el lugar y descubren un punto débil, las ventanas de la planta baja. En la noche del 25 de noviembre de 2019 regresan. Quitan el trozo de reja cortado y rompen la ventana que hay detrás. Una vez que han abierto la ventana, no hay ningún otro obstáculo que les impida el robo. Estamos frente a la ventana por la que entraron los ladrones en noviembre de 2019. Al otro lado está la reja que cortaron. Así pudieron entrar a través de la reja y de la ventana directamente al tesoro. Se cree que dos ladrones entraron así en la mayor sala expositiva del museo. Los príncipes sajones han exhibido aquí sus riquezas desde 1724. Esta es la sala de las preciosidades, que muestra la gran diversidad de objetos que se coleccionaban en la época de los reyes y los príncipes. Copas de nautilo, huevos de avestruz. A los delincuentes no les interesaba nada de eso. Para ellos, solo era un corredor por el que pasaron muy rápido rumbo a la sala de las joyas. Gracias a su exploración previa, los ladrones conocen el camino que deben seguir. Desde la sala de las preciosidades cruzan la sala de los escudos hasta la sala de las joyas. No pierden tiempo y con un hacha destrozan la vitrina que contiene las joyas más grandes. En la sala de las joyas se exponen las piezas más valiosas, incluidos varios juegos de joyas. Cada juego está formado por un conjunto de piezas. Los espacios vacíos evidencian que hoy faltan unos cuantos. Estas vitrinas contienen las perlas y joyas más valiosas. El tesoro estatal sajón, los objetos que los reyes y príncipes coleccionaban para lucirse, pero desde luego también por su valor económico. Este era el objetivo de los ladrones. Los custodios ven estas imágenes de una cámara. No pueden intervenir por su propia protección, pero alertan a la policía. En unos instantes, el cristal de seguridad se rompe y los ladrones arrancan 22 piezas de la vitrina. Después desaparecen en la noche, y con ellos, tesoros de valor incalculable. Tal vez se pueda determinar un precio por el oro y los brillantes, pero no pueden reproducirse. No tendrían el aura, no serían las piezas que quizás Augusto el Fuerte tuvo en sus manos. Ebellas de cinturón, dagas, broches, botones. Cada juego de joyería consta de muchas piezas. Su valor supera con creces el precio material y el valor asegurado. Estas piezas las lucieron personajes históricos. Por eso tienen un valor artístico e histórico inestimable. Marion Ackerman es la directora general de las colecciones estatales de arte de Dresde. Sus tareas son difíciles de conciliar. Por un lado es la guardiana suprema del tesoro. Por el otro, tiene que presentarlo al público. Desde luego que se plantea la cuestión de hasta qué punto puede protegerse. ¿Podemos protegerlo? ¿Cuánto debemos gastar? ¿Cuántos millones más tenemos que invertir para aumentar la seguridad? Son cuestiones que inquietan a los responsables de museos, y no solo en Alemania. Marion Ackerman aún no puede resignarse al robo en la bóveda verde ni la pérdida de obras de tanta importancia para la historia del arte. Nos aferramos con fuerza a que volverán, al menos en parte. La historia de los robos de arte demuestra que a veces pasa mucho tiempo, pero es muy importante no perder la esperanza. Las piezas robadas contienen unos 4.300 diamantes. En 3D, 3 fiscales y 40 investigadores especiales se ocupan de indagar este robo. Travemunde, junto al mar Báltico, Joseph Resch también busca las joyas robadas. Para ello, este detective privado sigue una estrategia especial. Su plan es tratar directamente con los ladrones y negociar. Poco después del delito, publica este video en su canal de Internet. Se pagará una recompensa millonaria por la devolución de las joyas de 3D. Este dinero se destinará exclusivamente a la devolución de esas joyas intactas. El pago está garantizado. Hay 5 millones de euros preparados. Proceden de un mecenas anónimo. Es una persona con un gran amor por el arte. Le da mucho valor. Es su afición. Y quisiera que estas joyas volvieran a estar donde deben, en el Museo de 3D. Resch deja claro que su trabajo es encontrar las joyas, no identificar a los responsables. En realidad, no se negocia con delincuentes. Entonces, ofrecer a los ladrones 5 millones de euros para comprar su botín es moralmente cuestionable. Hicieron algo que no debe hacerse. Cometieron actos de vandalismo. Robaron objetos de valor. Eran una banda porque eran más de tres, así que es un robo en pandilla. Pero no es más que eso. No está penado con cadena perpetua ni nada. Así que creo que sí se puede justificar moralmente. Casi un año después del robo, su plan parece funcionar. Resch asegura que los ladrones se han puesto en contacto con él y quieren devolver las joyas. La entrega está pactada. No soy Dios, pero tal como van las negociaciones y según mi experiencia en este sector, debo decir que el rumbo es muy positivo. En noviembre de 2020, Resch cree que las joyas se devolverán pronto. El rescate por el patrimonio artístico robado es una mesa llena de dinero. Para Stefan Koldehov es algo nuevo. Me sorprende que un particular haga una oferta así. No ocurre a menudo. Por lo general, el delincuente se pone en contacto con el afectado y le pide una oferta. Que alguien salga a la escena pública y diga, tenemos dinero, está sobre la mesa, pónganse en contacto con nosotros. Es muy inusual y creo que tiene que ver con la singularidad del tesoro estatal sajón. El periodista se dedica al tema del arte y la delincuencia desde hace años. Nada más en Alemania se roba un promedio de cuatro obras de arte por día. Una razón, el arte es cada vez más caro y por tanto más lucrativo. Nunca ha habido tanto dinero en el mercado del arte como ahora. Lo confirman los galeristas y las casas de subastas. Los bancos ya no pagan intereses. En un momento dado ya se tienen suficientes casas, yates, relojes y autos caros. Y el arte es otro objeto de prestigio. Además, tener un Bansky, un Van Gogh o un Gerd Richter en la pared es decorativo. La gente que tiene dinero lo sabe y ahora mismo está dispuesta a gastar a manos llenas. La gente que está dispuesta a hacer grandes inversiones en arte se reúne en lugares como Art Basel. En esta feria se hacen negocios distendidamente, con champán y ostras de por medio. Viene el público típico de esta feria de arte de Basilea. Aquí se muestran desde piezas clásicas de la época moderna hasta obras contemporáneas. Y desde luego que hay coleccionistas jóvenes y mayores que se interesan por ese tipo de cosas. Durante una semana, unas 270 galerías se exponen en Basilea, esculturas, fotografías y pinturas. Este cuadro es del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat. Cuesta 40 millones de dólares. Ha habido Basquiat bastante más caros, también porque eran más grandes. 40 millones es un precio inamovible. Basquiat se considera el primer artista negro que se abrió paso en un mundo del arte predominantemente blanco. En 1988 muere por sobredosis de heroína a los 28 años. Desde entonces, el precio de sus obras no deja de subir. También el de este cuadro. El formato es más pequeño y se vendió el primer día por los 3 millones de dólares que pedían. Hay mucha competencia por hacerse con las obras. Hay coleccionistas que saben que un cuadro así se expondrá en Basilea y tratan de ser los primeros en llegar a la feria. El cuadro primero tiene que exponerse y ofrecerse y recién después se puede vender. Y se lo queda el que llega primero. El negocio con el arte parece no conocer límites. En 2019, el año anterior a la pandemia, la facturación mundial supera los 57 mil millones de euros. Las razones por las que cada vez se invierte más dinero en arte son los bajos intereses, la bajada del mercado inmobiliario y el riesgo de comprar acciones. En los años 90 hubo un boom inicial. Sobre todo, los japoneses compraban todo lo que encontraban en galerías y subastas. Pero estalló una burbuja inmobiliaria en Japón. De repente, todos desaparecieron y las obras volvieron a fluir al mercado. Hubo un pequeño estancamiento y después volvió a despegar a lo grande cuando aparecieron nuevos mercados de compradores al caer la cortina de hierro. De pronto, rusos muy ricos de la época de Yeltsin descubrieron el arte. China se abrió y allí hay coleccionistas muy potentes. Hubo un nuevo auge y continúa hasta hoy. Y este auge no solo atrae a coleccionistas e inversores serios. Cuando hay mucho dinero de por medio, siempre hay delito. Encontrar y recuperar obras de arte robadas es tarea de Amelie Ebenhaus. Trabaja para el Registro de Arte Perdido, la mayor base de datos de arte robado del mundo. No puedo dar información sobre ferias concretas, pero si echo un vistazo, habrá aquí 2.000 o 5.000 obras de arte. Las posibilidades de que no haya algo que mirar de cerca son muy, muy pequeñas. Esta historiadora del arte se especializa en la investigación de la procedencia, esclarece y documenta la historia y el origen de obras de arte y bienes culturales. Las piezas robadas suelen acabar de nuevo en el mercado del arte. Un problema en las ferias es el robo clásico, del que por lo general el expositor no está al tanto. Cree que ofrece un cuadro como es debido y entonces vengo y le digo, lo lamento, pero fue robado hace 10 o 15 años. Y es tan probable que eso ocurra con un cuadro antiguo como con uno pintado en los años 60 u 80. Para el Registro de Arte Perdido, Amelie Ebenhaus rastrea obras de arte robadas en las principales ferias de arte del mundo. Y regularmente las encuentra. Antes de poderse vender un cuadro, fotografía o escultura, su origen se debe esclarecer sin lugar a dudas. Ya me ha pasado que me gritaran durante media hora por el hecho de haber encontrado algo. Son conversaciones difíciles, pero en definitiva la feria no quiere nada que no se pueda vender por motivos legales o morales. Y en consecuencia, los expositores tienen que acatarlo. Amelie Ebenhaus y sus colegas resuelven cada año unos 200 casos de arte robado. Los ladrones de arte a menudo tienen un problema, como sabe Stefan Koldehov. Su botín es valioso, pero no se puede vender. Aún así, roban. ¿Por qué? La razón más sencilla por la que se roba arte es, por desgracia, tan banal como aterradora. Porque puede robarse, porque es muy fácil. Porque los ladrones saben la poca seguridad, precisamente, de las colecciones públicas. Muchos delincuentes piensan en lo que pueden hacer con el botín recién después de robarlo y se encuentran con el problema de que no pueden deshacerse de él. Entonces tienen que dirigirse al dueño y pedirle un rescate. Es justamente lo que ocurre en Frankfurt, donde se comete el pecado original de la historia del arte. El Museo Schoen Kunsthalle tiene prestigio internacional. Las obras de arte que se exponen aquí proceden, por ejemplo, del Centro Pompidou o del MoMA. En 1994 se exponían los cuadros Sombra y Oscuridad y Luz y Color, del pintor inglés William Turner, cuando sucedió lo siguiente. Los delincuentes se quedaron en el museo hasta que cerró. En aquel momento era una de las grandes galerías que habían prescindido de la videovigilancia por razones de costos y pensaba que podía garantizar la seguridad de otra manera. Cuando no quedó nadie en el edificio, sometieron, ataron y encerraron a los custodios. Descolgaron los cuadros, huyeron con ellos por una salida lateral y se los llevaron en una furgoneta. Cuando los guardias pudieron liberarse, activaron la alarma y comenzó la investigación habitual en el lugar de los hechos y las cuestiones sobre quién pudo ser. Cunde la inquietud en Alemania, en Inglaterra y en la escena artística internacional. Las fotos de las paredes vacías dan la vuelta al mundo. La policía de Frankfurt inicia las pesquisas. Londres. La pérdida de los cuadros desata la conmoción en el mundo del arte británico. Los Turner eran un préstamo de Tate Gallery, uno de los mayores museos de arte moderno del mundo. En 1994, Sandy Nern es el director de programas del museo. A primera hora de la mañana del 29 de julio suena su teléfono. Lo llama un colega. El 29 de julio de 1994 me quedará siempre en la memoria. Nicolás Serrota me llamó y me dijo que había noticias terribles de Frankfurt. Recién me despertaba, todavía era temprano, y casi no pude creer cuando me dijo que robaron los dos cuadros de Sheeran Kunsthalle. Tres años más tarde, dos hombres son condenados a varios años de prisión por forzar la entrada del museo Sheeran. Forman parte de la mafia yugoslava. Sin embargo, los cuadros robados siguen sin aparecer. Los cuadros robados son obras de un artista especial. Joseph Mallard William Turner es el pintor inglés más importante del romanticismo. Sus cuadros tienen fama mundial, y su forma de pintar la luz, el fuego y el agua todavía se considera revolucionaria. Es difícil decir cuán importante es Turner para la pintura británica. J.M.W. Turner es para la idea de pintura británica. Hubo otros artistas antes. Pero él cambió el arte británico. Al final de su vida, él mismo decidió donar una colección de sus cuadros a la nación. Sandy Nairn y Tate Gallery hacen todo lo posible para recuperar los dos cuadros de Turner. Una y otra vez viaja a Alemania. Habla con las autoridades. Organiza conferencias de prensa para esclarecer el paradero de las obras. Pasan cinco años. Entonces aparece un abogado alemán que tiene contactos en el ambiente delictivo de Frankfurt. Dijo que tenía información importante de personas que sabían dónde estaban los cuadros. Por supuesto que desconfiamos mucho y preguntamos qué tipo de información era y de dónde venía. Habíamos recibido muchas pistas falsas y es obvio que el delito provoca más delito. Tate Gallery se aviene a negociar con los delincuentes. Recién en el año 2000 llegan a un acuerdo. Unos cinco millones de marcos de rescate. Sandy Nairn viaja a Frankfurt con un experto. Debíamos saber si eran realmente los cuadros. Y si eran copias. Y si traíamos falsificaciones. Por eso era importante que Roy Perry examinara primero los cuadros. Él tenía los documentos y fotos. Los miró y dijo. Es como encontrarse con un viejo amigo. Sabía que eran auténticos. Roy Perry es experto en la obra de William Turner. Por la devolución de los cuadros, se les pagó a los delincuentes el equivalente a unos cuatro millones de euros de rescate. Es una estrategia problemática a negociar con delincuentes. Si un golpe como ese funciona, si el secuestro de obras de arte tiene éxito, si el conspirador se hace con los cuadros sin que lo pillen y puede cobrar una fortuna por ellos, sin duda anima a otros a imitarlo. Sale en la prensa, no solo en Alemania. En todo el mundo se informó al respecto. También cuando se recuperaron los cuadros. Y fueron bastante sinceros sobre el pago. Por supuesto que nunca se habló de un rescate, sino que dijeron que hubo indicios que llevaron a la recuperación, como si fuera más bien una recompensa. De modo que, en cuanto a los museos y su seguridad, cada caso de éxito es un desastre. Para Tate Gallery fue un éxito absoluto. Recuperó sus cuadros. Londres, la capital inglesa, es el centro del comercio del arte en el Reino Unido. Con cerca del 15% de facturación mundial, este país constituye el tercer mercado del arte después de China y Estados Unidos. Desde hace seis años, Amélie Ebbinghaus trabaja aquí para el Registro de Arte Perdido, la mayor base de datos de obras de arte y antigüedades robadas. Para encontrar ese patrimonio y devolverlo a sus legítimos dueños, la empresa trabaja con marchantes de arte, aseguradoras e investigadores policiales especializados de todo el mundo. Esta es una obra que tenemos aquí desde hace varios años y todavía hay que devolvérsela a sus legítimos dueños. Fue un robo en el que colaboramos con la policía neerlandesa. Esta se ocupó de encontrar a los responsables, es decir, a los ladrones, mientras que nosotros nos ocupamos más bien de la pieza y tratamos de averiguar quién es el dueño. El cuadro fue robado hace años en los Países Bajos. Este caso también está documentado en el Registro de Arte Perdido, que desde 1991 recoge información sobre obras desaparecidas en todo el mundo. También obras de arte saqueadas en guerras y durante el período colonial. Ahora tenemos en la base de datos unos 700.000 objetos que buscamos prácticamente todos los días. Y diría que cada día se añaden objetos nuevos. Actualmente muchos relojes. Durante la pandemia de coronavirus no se robó tanto arte, pero sí relojes y joyas. En este momento añadimos entre 5 y 50 objetos por día. Las joyas robadas de la bóveda verde de Dresde también están registradas en la base de datos. Cada artículo aparece con una foto y una descripción exacta. Hasta la fecha ninguna de las joyas ha vuelto a aparecer. Pero Amélie Ebenhaus cree que puede ocurrir al cabo de años. O bien las piezas llegan al mercado con una rapidez increíble, es decir, que cruzan la frontera de dos o tres países, se importan Alemania o Suiza y se venden enseguida. O bien se ocultan en algún lugar durante mucho tiempo y vuelven a salir al mercado recién 10, 20, 30 años después. Amantes del arte de todo el mundo esperan que en algún momento aparezcan las piezas robadas del Tesoro Estatal de Sajonia, quizás con ayuda del Registro de Arte Perdido. Años después del robo todavía no apareció ni una sola gema. La esperanza está cifrada en que no se hayan desarmado las piezas. Una comisión especial de la policía de Dresde y varias iniciativas privadas intentan encontrarlas. En el pasado dio resultado a veces una estrategia y a veces otra. Algunas veces recuperaron las obras de arte las autoridades estatales, otras veces iniciativas privadas. Es muy sensato y necesario que se comuniquen entre sí, trabajen codo con codo y no den la sensación a los ladrones de que la parte privada encontrará la manera de resolverlo y pagar y de que no deben preocuparse por haber cometido un delito. 3 de 2021, la vitrina rota de la bóveda verde se reparó hace tiempo, pero la conmoción por la pérdida de las joyas es profunda. Los vacíos, como heridas abiertas, demuestran que aquí falta algo importante. El investigador privado Joseph Resch intenta recuperar el tesoro desaparecido con un rescate de 5 millones de euros. El secuestro de arte como modelo comercial efectivamente lo llama una persona anónima que afirma tener las joyas. El primer encuentro fue en Hamburgo. No diré cómo. El segundo fue aquí, en Bad Schwartau, donde me hablaron en el estacionamiento. Comienza la fase más difícil, la negociación para la entrega. Por lo visto, los delincuentes vigilan a Joseph Resch. Un hombre se le acerca en un estacionamiento. Pactan un encuentro para unas horas más tarde en un bosque apartado. Hasta hoy, Resch no sabe quién es ese hombre. Yo no pregunté, ¿me muestra un documento de identificación? Eso no se hace, ni siquiera se lo menciona. Aparqué de manera que no puedo ver quién llega y de forma que noten que estoy solo. Y me quité la chaqueta para demostrar que no tengo celular ni micrófono oculto. Hay que mostrarse abiertamente. El encuentro se produce en 2020. Discuten cómo los delincuentes van a devolver las joyas y cómo han de recibir los 5 millones de euros. Resch exige primero una prueba de que realmente tienen el botín. Al final, la conversación duró media hora, tal vez 25 minutos, hasta que la mostró. El hombre lleva una foto que supuestamente lo prueba. Se ve un ejemplar actual de una revista alemana. Sobre la revista aparece su mano, con la que sostiene esta joya. Con esa foto da a entender que tiene el botín. La sostiene en una mano y se ve una fecha de agosto de 2020. Para el investigador privado, esto demuestra que el intermediario tiene acceso a las joyas robadas de la bóveda verde. Llegan a un acuerdo. El hombre quiere devolver las joyas y cobrar 5 millones de euros por ellas. Resch espera el siguiente mensaje de los delincuentes para acordar los detalles del intercambio de las joyas por el dinero. Pero las cosas salen de otra manera. Noviembre de 2020. En Berlín se efectúa una de las mayores redadas de la historia de Alemania. Más de 1.600 efectivos participan del operativo. Registran 18 inmuebles y detienen a varios sospechosos. Son parte de una amplia familia de delincuentes que la policía ya conoce. Los arrestos son un éxito, pero las joyas siguen desaparecidas. Desde la redada, el detective privado Joseph Resch no sabe nada más de los delincuentes. Por eso, poco después cambia su táctica para presionarlos. A partir de ahora, cualquier informante puede obtener los 5 millones de euros de rescate si su pista conduce al botín. Cualquiera puede cobrar los 5 millones como recompensa si da indicios adecuados que lleven hasta las joyas. Pero los autores de los delitos y sus cómplices callan. Hasta hoy, los diamantes de Dresde siguen desaparecidos. El Museo Bode en la isla de los Museos de Berlín. Cerca de 250.000 visitantes por año se maravillan con las piezas aquí expuestas. Aquí se guardan enormes tesoros artísticos de todo tipo. Mostrarlo todo junto fue idea de Wilhelm von Bode, cuyo nombre lleva el museo y uno de los primeros directores de los museos de Berlín. Y, como el emperador y los museos estatales empezaron a coleccionar monedas muy pronto, había gran cantidad de objetos preciosos de oro. En 2010, el Museo Bode recibe un objeto muy especial para su colección. Una hoja de arce de oro, la moneda más grande del mundo. Pesa 100 kilos, es de oro puro y su valor asegurado supera los 4 millones de euros. Es un préstamo de un coleccionista de arte de Düsseldorf y enseguida se convierte en una atracción para los visitantes. Era un objeto de gran prestigio para el Museo Bode. Nadie tenía nada parecido. Solo hay 7 en todo el mundo. Un museo estatal nunca habría podido adquirirla, así que debían estar encantados de tenerla en préstamo a largo plazo. La hoja de arce de oro lleva 7 años en exhibición en el Museo Bode. Tiene un atractivo especial por su tamaño y valor, no solo para amantes del arte. A las 3 de la mañana, tres jóvenes se treparon a la estación Hakesha-Makt del tren metropolitano que está detrás. A esa hora no circulan trenes, así que pudieron subir al balasto sin peligro. El Museo Bode está a solo unos cientos de metros de esa estación. Esta filmación es de las cámaras de vigilancia. Se ve claramente a tres hombres caminando por el andén que se cuidan de no mostrar el rostro. Y después cruzaron a pie el puente del Museo Bode, hasta donde este se junta con el Museo de Pérgamo. Colocaron la escalera y pudieron entrar por una ventana que no tenía alarma ni cámara de vigilancia. Una saliente del Museo Bode es lo que queda del puente que conectaba el edificio con el Museo de Pérgamo. Los ladrones llegan a la saliente con una escalera. Ahí rompen una ventana que no tiene alarma. Detrás hay una sala para el personal. Los delincuentes caminan unos 100 metros por el edificio hasta que llegan a su objetivo, la moneda de oro más grande del mundo. No les costó romper la vitrina. Después tiran todo por la ventana porque obviamente lo que quieren es fundirla. Hicieron el mismo camino de regreso por este puente, volvieron a tirar al suelo la moneda en un parque y se fueron en coche. Un caso claro de robo material. Delincuentes de poca monta roban la mayor moneda de oro del mundo con las herramientas más sencillas. ¿Cómo pudo suceder? La seguridad en los museos alemanes es desoladora. No importa lo que pase, ya sea en el Museo Bode o en la Bóveda Verde, se invierte muy poco dinero en tecnología de seguridad, en medidas disuasorias. En toda la isla de los museos, como lo demostró otro caso de alguien que roció aceite en varios edificios, solo había un puñado de cámaras en funcionamiento. Eso no es tecnología de punta. Boris Fuchsman padece hasta hoy las deficiencias de seguridad del Museo Bode que posibilitaron el robo de la moneda. Este coleccionista de arte de Düsseldorf es el dueño legítimo de la moneda de oro más grande del mundo. Con el tiempo me enamoré de ese objeto y sencillamente era parte de la familia. Estaba orgulloso de haber adquirido algo así. Me falta una parte del corazón. Era un objeto importante de mi colección. Boris Fuchsman nació en Ucrania. Hijo de un comerciante de arte y antigüedades, desarrolla desde muy joven una relación especial con los objetos de valor. Hoy posee una colección de arte que no deja filmar por razones de seguridad. En 2010 compró la moneda por unos 3,5 millones de euros. Poco después, el Museo Bode se pone en contacto con él. En Berlín se prepara una exposición titulada Gigantes de Oro. Su hoja de arce ha de ser el plato fuerte de la exposición. No lo pensé mucho. Les dije que sí. Quería que la gente pudiera ver esta moneda. Como es un objeto tan raro, hay que mostrarlo al público. Además del perjuicio emocional, también hay uno económico para Fuchsman. Como hubo fallas de seguridad en el museo, la compañía de seguros solo está obligada a pagarle la mitad del valor asegurado, según dictaminó un tribunal de Berlín. Su moneda está desaparecida desde 2017. Ya no cree que vaya a encontrarla. No, no lo creo. Es muy improbable. Eso solo pasa en sueños o en televisión. Por desgracia. Policía Judicial del Estado Federado de Berlín. René Allons dirige el Departamento de Delitos en Materia de Arte. Su oficina parece una galería. Las obras son falsificaciones. El delito artístico es su especialidad. Allons investigó el caso de la moneda de oro robada. Los rastros de ADN en las herramientas que se usaron condujeron a una gran familia de delincuentes de Berlín. Primero tuvimos que ocuparnos de toda esa familia. ¿Qué relaciones mantienen? ¿Quién tiene un papel protagónico? ¿Qué papel juegan los rastros de ADN de los autores en este clan? Ese fue el punto de partida. Y después comienza muchísimo trabajo de investigación, observaciones, vigilancia, preparación de operativos. Los investigadores tienen éxito. En febrero de 2020, el Tribunal Regional de Berlín condena a los primos Wissam y Ahmed R. a cuatro años y medio de prisión cada uno. No revelan el paradero de la moneda. Probablemente la cortaron y fundieron. No solo los ladrones intentan sacar provecho del floreciente mercado del arte, también delincuentes con talento artístico. En las salas de pruebas de este departamento se acumulan las falsificaciones incautadas. Alonso, quien demostró la culpabilidad del conocido falsificador de arte, Beltracchi, conoce los trucos habituales. Si se sostiene a contraluz, se ve que en una parte el lienzo es muy fino. Se frotó, lo que es muy atípico para el artista. Él trabajaba sobre materiales muy diferentes y un lienzo frotado siempre nos indica que alguien quiere hacernos creer que ha usado un lienzo viejo. Alonso es considerado en todo el mundo un cazador de tesoros robados. Sabe muy bien por qué se roba arte. El arte es un medio interesante con el que se puede ganar mucho dinero y atrae a los especuladores. Por eso hay muchos casos de fraude. Sin embargo, las piezas al final ejercen cierto atractivo sobre el ladrón. Lograr algo así, robar una obra de arte tan asegurada y que todo el mundo conoce resulta atractivo para algunas personas que después cometen esos actos. Aunque en la mayoría de los casos el objetivo de los ladrones es robar para obtener dinero. Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, es famosa por su patrimonio artístico. Alberga numerosas galerías y museos destacados en toda Europa. Mucha gente los visita. Algunos para ver obras de arte, otros para robarlas. Si robo algo, ni me avergüenzo ni me disculpo. Todos en mi barrio han robado radios de coche, bicicletas y otras cosas. Y nadie decía, oye, ¿qué estás haciendo? Octave Derham es un ladrón confeso. En 2002 logra una dudosa fama cuando entra al Museo Van Gogh de la ciudad. Pasaba frente al museo y vi algo en el tejado. Por eso lo hice, fue la oportunidad. El ladrón ve un punto débil en una ventana del colgadizo. Esa noche vuelve con un cómplice. Roban las obras Iglesia en Núnen y Playa en Schäfnigen del pintor holandés Vincent van Gogh. El robo de los cuadros es un shock para muchos neerlandeses. Es algo que hay que entender. Es una cuestión cultural. Sé que existe, pero no es lo mío. Después del robo, Derham esconde los Van Gogh robados durante algunos meses. Los cuadros están valuados en varios millones, pero no se pueden vender en el mercado del arte. Cuando el delito desaparece de los titulares, se los vende a un jefe de la mafia italiana. Le pedí a mi amigo que buscara a alguien y encontró al italiano. Los compró y listo. En 2016, la policía italiana logra dar un golpe contra traficantes de cocaína de la camorra. En la redada, los agentes descubren un escondite tras una pared de espejos. Ahí encuentran de forma totalmente inesperada los dos cuadros de Van Gogh. 14 años después del robo, los cuadros regresan a Ámsterdam y se cuelgan en el Museo Van Gogh. La directora de la exposición, Marie Jefelekoop, temía no volver a verlos. Fue una noticia maravillosa en septiembre de 2016. El director dijo que habían encontrado las pinturas en Italia, de modo que los rumores eran ciertos. La historia de esos cuadros robados tiene un final feliz, pero es más bien la excepción. En el mercado negro del delito, las obras de arte suelen desaparecer durante mucho tiempo, a veces para siempre. Sin embargo, a los ladrones de arte a menudo los atrapan. En 2005, Octav Durham también fue declarado culpable y condenado a tres años de cárcel. El corto tiempo en prisión no cambió mucho su actitud. Algunos nacen para ser profesores, futbolistas o policías. Yo soy un ladrón nato. Mi padre me preguntaba ¿por qué robas? Le dije, no sé, robo y ya está. Pero, ¿por qué? No lo puedo explicar. Si gano dinero dando charlas o publicando libros, no robaré más. Pero, si vuelvo a tener hambre, me voy a tener hambre. Mucho valor, poco riesgo. Esa combinación hace al robo de arte cada vez más lucrativo para los delincuentes. Stefan Koldhoff teme que siga siendo así. Que un Gerhard Richter se vendió por 50 millones o un Leonardo por 300 siempre ocupa titulares. Y será así por mucho tiempo. Creo que por eso los delincuentes siguen pensando en cómo sacar tajada de esos precios tan altos. La única manera de contrarrestarlo es mejorar las medidas de seguridad. Si en vez de esconder las cámaras las dejo parpadeando en un rincón, intimidaré a los ladrones. Los museos tienen que considerarlo y adquirir equipamiento técnico. Es urgente invertir en todo eso. Y en todo el país. En Alemania hay unos 6.800 museos. Albregan obras de arte que nos pertenecen a todos. Merecen mejor protección contra los delincuentes antes de que más museos se conviertan en la escena del crimen y desaparezcan aún más tesoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!